Yo aposté todo y no vivo apostando y ahora estoy desesperando Cuando hay que estar entero, será que solo espero Un gesto suave que acabe con mi ansiedad Es verdad, me jugué hasta la camisa, me da miedo Partido, pensalo, yo te juego una apuesta ¿Cuál? Si Atlanta gana, no, si Atlanta sale campeón, no se gana Si sale campeón Vos invitás a una cena a todos los jugadores que jugaron hoy Y si Atlanta no gana, yo invito a todos los jugadores a una cena de Cristán Suárez En los que jugaron hoy Perfecto ¿Lo hacemos? Si señor ¿Fijamos el lugar? Si ¿Vos cuál lugar decís? De Mangruchos Más bien Bueno, yo te acepto Mangruchos, yo pagando también Dale, no hay problema ¿Me hacés precio? Por supuesto Entonces quedamos todos los jugadores que juegan hoy, más el técnico Exactamente ¿Ok? Si señor ¿Está hecho? ¿Nos damos la mano? Ahí está la mano, eh Bueno, suerte ¡Gracias! 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 Fue con nosotros un hombre del espectáculo, pero hoy viene a haber un espectáculo no tan espectáculo, ¿no? No, a mí me gusta mucho cómo fue Atlanta. Yo creo que se ajusta de alguna manera a la necesidad que tiene la tabla y a la exigencia que tiene el equipo de enfrente. Me parece que en ningún momento estuvo en riesgo el resultado. Entonces se fue midiendo energía, hasta los 20 minutos ya estaba 2 a 0. Para mí, lo dije en el comentario con Gabriel Danelo, que el segundo tiempo podía ser portador de una goleada. No fue goleada justamente porque algunos egoísmos personales, individuales, hicieron que jugadores que no jugaron en equipo ampliaran esa diferencia. Y finalmente termina con un ajustado 2 a 1 que está muy distante de lo que realmente ocupó, digamos, el juego real. Aparte le faltaron algunos titulares, como el pollo. Sí, pero yo creo que si bien cambian los nombres en la formación colectiva, Atlanta mantiene un estilo de juego que es el respeto por la pelota. La pelota siempre jugada por abajo, jugada a un compañero. Eso es muy importante porque a partir de ahí cobra relevancia un montón de cosas. Por ejemplo, hoy Atlanta salió con un delantero honesto, que es Abel Soriano. Y después tenía volantes que llegaban por afuera. Pero más allá de eso, tienen jugadores como por ejemplo Mancinelli, lateral derecho. Ferragú por lateral izquierdo, que en definitiva no son para nada laterales. Termina siendo delantero de punta, porque con la pegada que tiene Ferragú, que habilita permanentemente. Cuando se lanza, se lanza con noción y también con buen criterio. Y Mancinelli realmente tiene la potencia de un puntero, tanto por derecho o por izquierda. Porque hoy las dos situaciones que tuvo fue tanto por izquierda, cuando él es lateral sobre derecha. Entonces Atlanta genera, tiene un volante como Pogonza en la mitad de la cancha, que raspa todo el tiempo. Y cuando tiene la pelota le entrega el pie. Entonces, más no se le puede pedir. Es más, yo hice una observación, refería que en Atlanta juega hasta Ginás. Porque cuando tiene que salir jugando Ginás, sale jugando por abajo y con pelota un compañero. Es decir, hasta el propio arquero de Atlanta genera, digamos, una actitud de ataque y de ofensiva para tratar de armar, digamos, un buen avance. Entonces Atlanta siempre llega con pelota y con posibilidades netas, situaciones realmente que no son antojadizas o forzadas por un centro en el pelotazo, aislado. Genera situaciones con cosas que tienen que ver con la articulación y con buen circuito ofensivo. Al final del... Casi al final, ante el último partido de la primera rueda, hablé con el comentarista de TIC y me decía, Atlanta no es solo el mejor equipo de la B, sino que para él era el mejor equipo del Nacional. Claro, hay que ver la diferencia. Las categorías no son antojadizas, tienen que ver con una historia previa, tienen que ver con un rendimiento. Hay que ver si no le pesa a Atlanta después cuando cambie de categoría, digamos, el hecho de tener otro recorrido, otro tipo de embargaduras en los rivales. En este tipo de categoría yo creo que ampliamente es el mejor y en eso no hay duda. Creo, le tengo mucha fe, digamos, al estilo, porque el estilo hace que no dependa tanto del contrario, depende más de, digamos, de su posibilidad de toque y de precisión. Hay que ver cómo queda también el plantel articulado. Me estaban diciendo que Mancinelli, a lo mejor reclamado por Lanús, que es un verdadero dueño. No, no, hace tres meses el presidente Lanús dijo que Mancinelli volvía a Lanús. Por eso, entonces, si eso, más la posibilidad de los orianos, de poderlos... No, a ver si un año... Hay que ver cómo queda, porque hay jugadores en este estilo y en este formato que son fundamentales. Si se van algunos referentes, habrá que ver de qué manera se promueven chicos o de qué manera llega algún refuerzo. Eso yo te quería preguntar, porque vos me decís que a través de tus hijos un poco seguiste la campaña del Porvenir. Un Porvenir que subió por la escalera y bajó por el ascensor. ¿Qué pasa cuando los equipos Juan Suben en el Nacional B, que son muy pocos los que duran y cuantos...